La bienvenida a este encuentro amistoso entre Chile y Perú Una mañana ideal para el fútbol aquí en Brasil El césped está en excelentes condiciones y todo augura que presenciaremos un partido histórico Ahora estamos listos para el saque inicial, así que vamos con Paco González y Manolo Lama Sí, gracias, el estadio está lleno hasta los topes de gente Con ganas de ver un gran partido entre estos dos equipos No sé tú Manolo, pero yo tenía tantas ganas de ver a estos dos equipos en un partido así Los jugadores no van a estar bajo presión Vamos a ver un partido con un fútbol cómodo y fluido Y ese balón será del portero Fuente Dentro de estado Somorano Maestri La portería no ha estado en peligro en ningún momento Qué buena actuación del guardameta Ha sido una parada fantástica, un balón difícil y qué bien lo ha detenido Los defensas han actuado realmente bien Ok para ello Baroni Maestri Hecho con serenidad Despeja fuera Despeja fuera Bien controlado Tiro que va directo a las manos del portero Zack Morano Un tiro Sin problemas para el portero Excelente Excelente control Fantástico gol El portero Está paralizado Es que lo ha hecho todo perfecto Y deja en defensa al portero Se inaugura el marcador Con este 1-0 Un balón largo buscando la portería rival Madre mía Bien jugado Hermosa jugada Le quitó limpiamente la bola delante de sus narices Buen control de valor Buen control de valor Es un gozo 2-0 en el marcador A ver si se recuperan Excelente pase Despeja fuera Y estamos en el último minuto del tiempo El portero Todavía no ha tenido que sudar Para evitar un posible gol Una diferencia de dos goles ¿Qué opinas de cómo han transcurrido los primeros 45 minutos Paco? Ambos equipos están mostrando algo de talento en el medio campo Pero este partido todavía puede definirse en cualquier sentido Buen balón largo Y siempre deja su clase Es muy importante para el equipo Sobre todo cuando está en forma Porque influye en todo su entorno Soto ¡Qué gran cabezazo! Lo hizo suyo El árbitro marca fuera de juego a un futbolista El partido se reiniciará Y se ha cometido Una falta Buen control de balón Eso sí que ha sido optimismo Y el pase Vuela Hacia el campo contrario Y eso será Saque de puerta El saque de puerta Lleva el balón Hacia adelante Bien controlado ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Oh! Hermosa jugada Le quitó limpiamente la boda Delante de sus narices ¡Bien! ¡Bien! El árbitro auxiliar levanta su bandera Y eso significa ¡Fuera de juego! ¡Ah! ¡Qué pena! Se distrajo Por eso se ha quedado en fuera de juego ¡Pero cómo ha podido fallar eso! ¡El portero saca! ¡Detiene con facilidad! ¡Pero mira, mira, mira eso! ¡Un gran talén! ¡Y ese es ¡El tercer gol! Ha dejado ese 6 Ha dejado ese 6 En este partido Y seguro que los entrenadores presentes Han tomado buena nota El marcador Se pone en 3 a 0 Parecen tener El partido controlado Recibo El árbitro controla su cronómetro Mientras entramos En el último minuto Del tiempo de juego ¡Ha dejado! ¡Ha dejado! El árbitro Mira a su asistente Y señala Saque de puerta El portero Saque de puerta Termina el partido Con la victoria del mejor De que va a ser Elefante de puerta No No El No 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 Gracias.